Bienvenidos jóvenes sedientos de buena música, bienvenidos a este humilde canal Bienvenidos que me habéis venido en masa a hablarme sobre cantantes mexicanos Y aquí sigo, hoy os traemos también cantantes mexicanos Lo digo en plural porque me habéis recomendado estos cantantes Tanto de forma individual como en esta escena de película Si, cantan en una escena de película y lo he leído en comentarios Tienes que ver el vídeo de Jorge Negrete y Pedro Infante, el de Coplas, la película Y digo, bueno, ¿eso qué es? Vale, pues me fijé Así que dije, bueno, voy a hacerlo, lo puse por curiosidad Vi que estaba por YouTube, vi que otros redactores ya habían reaccionado Incluso hace años ya Y digo, venga, va, pues yo también, vamos a ello Vamos a darle caña y a disfrutarlo, vamos a ver Así que, vamos, 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 auriculares, vamos Vamos allá en Tres Dos Uno Música Arránquese Vale, empezamos fuerte Tiene una hoza ahí de estas graves de señor de hoy Estoy aquí Bien, sigamos Bueno, el que está cantando ahora es Pedro Infante Es que esto es nuevo para mí, las caras He tenido que pensarlo Por lo menos de apellido Jorge Bueno Es muy bueno Hijo de Bueno también Y su abuelo Ay, qué bueno Quien se llamara como él A ver, a ver, veo que aquí lo que ha hecho es atacarle cantando Esto ha sido como una batalla de rap Pero no, los de la batalla de rap se copiaron del pasado Vemos que antes ya cantando se metían bullas, ¿no? Ahí Ahora le va a contestar Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido Claro, échale para arriba porque él canta más alto, está en otra tonalidad Vale, él es más lírico Jorge Negrete es más lírico, más clásico, como de ópera, ¿no? Y es otro tipo de voz diferente Claro, es que proyecta mucho más ¿Os dais cuenta que proyecta mucho más la voz? Es un estilo diferente En una mañana de oro Alguien nublaba el paisaje Eran un cuervo y un loro Arrancándose el plumaje Me está gustando mucho este estilo Pero esta batalla Esta batalla que no me lo esperaba para nada Hay que olvidar lo pasado Si la culpable es la suerte Que bueno y mal lo mezclado en regular Se convierte Yo soy mal, no lo niego Pedro Infante tiene una voz más cálida Pero también proyecta bastante bien Pero quisiera mezclar Malo y bueno Por si sale Algo que sea regular A ver, a ver qué contesta Es como pasar de algo más folclórico O más clásico O más lírico A de repente Pasar algo más Como más cálido O más A ver, es que las dos voces Transmiten y son cálidas Pero tienen esa diferencia Como pasar luego a una voz más grave Más Sí que hay esa diferencia ¿No? Como no se da lo bueno Para placer del malvado Con la miel y su veneno Hoy anda el pobre Urgado Quien lo entienda Quien lo entienda Si es que lo sabe entender Pero a ver, a ver Es que Yo no sé ya Si están batallando O Que parece que sí O Se están haciendo amigos Y se lo están tomando a bien Y luego acaban Cantando los dos juntos Como un musical No lo sé A ver qué pasa A ver qué pasa Que yo Me empiezo a hablar Y a montar mis películas Nunca mejor dicho Y luego Y luego salen por otro lado Y quedo fatal Y si acaso No lo entiende Hay que obligarlo a entender Voy a decirle a la orquesta que toqué ¿Por qué? Bueno Te consta que no soy tonto Como tú Lo has presumido Ah vale, vale Puede que sí que vayan Puede que sí que estén picados Vale, vale Es que había un momento Que parecía que le sonreía En plan colegué Pero no, estaba siendo bastante irónico Están subiendo la intensidad Van aquí Van a acabar No lo sé Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco Pues se acabó este cantar Bailamos Se acababa Bailamos Por favor A rato Bueno Claro Ahora me he quedado con la intriga Ahora me he quedado con la intriga Claro No sé lo que pasa Pues Me han dado ganas de ver la película Porque ahora no sé qué pasa Me ponen aquí el argumento Aquí Y me quedo a medias No hay una resolución final Y ahora que os comento Bueno Que me ha gustado mucho el vídeo Me han gustado mucho Estas dos voces Me han recordado mucho A la canción Digo yo A la película gris La película gris Que parecía cuando salió En la época tan moderna O sea Yo ya la vi cuando la habrían hecho En la tele 15 veces Porque creo que es de antes de que naciera Me suena O cuando yo nací O por ahí Yo nací en el 83 Bueno El caso es que No fueron los primeros En hacer esas batallas cantando Que antes ya había quien lo hacía Grandes voces Os propongo un juego Y así interactúo con vosotros Ya lo hice Con Cristian Castro Luciano Pereira Y ahora lo voy a hacer Con Jorge Negrete Y Pedro Infante Y es que me digáis En comentarios A quien os gustaría Que reaccionara primero De ellos dos Yo la verdad es que No lo tengo claro A mi me gustan los dos Y estoy encantadísimo Así que Mojaros Y decirme Quien os gustaría Y quien gane Lo publico primero Un jueguecito Un jueguecito Para que Y así yo ya Os leo los comentarios ¿De acuerdo? Pues venga Gracias 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 Por favor Si os gusta este contenido Suscribiros Que es que me está llegando Vuestro apoyo No sabéis lo que me estáis ayudando Con la suscripción No os lo imagináis Lo contento que estoy Darle like Si os gusta el vídeo Ir a ver este vídeo De aquí Venga va Que seguro que os gusta Y os digo una cosa A Youtube le gusta Que después de ver un vídeo mío Veáis otro Me recomienda más Así que Solo os pido eso Si os gusta Si os gusta Pues el último empujoncito Que luego ya vosotros decidís Y hacéis lo que queráis Pero ya os digo yo Que si habéis llegado hasta aquí Es que os va a gustar otro vídeo Un besazo Y hasta la próxima Chao